Hola amigos, bienvenidos a mi canal sobre criminalística y hechos curiosos. En la entrega de hoy les traigo un tema que marca tendencia a la actualidad, ya que aunque los asesinos seriales han existido desde hace siglos, lo cierto es que desde el siglo XIX hasta nuestro tiempo se incrementaron los asesinatos en serie a nivel mundial. Pero para entender mejor acerca del tema es importante definir ¿Qué es un asesino en serie? Se denomina asesino en serie A.S. al homicida que comete más de tres crímenes, con una causa o enfriamente entre cada asesinato, pero todos con el mismo modus superandi. Es relevante acotar que cada asesino serial asume la conducta propia al cometer cada crimen. Las características psicológicas de un asesino serial son las siguientes. Ansias de poder, compulsión sexual, son inadaptados, se han sometido a humillaciones, algunos han sufrido abuso infantil, son agresivos y no muestran debilidad ni sentimientos de culpa ni sensibilidad alguna. A continuación conocerán los asesinos seriales más famosos del mundo y los crímenes que cometieron. Luis Alfredo Garavito. Asesino serial natural de Colombia, cuyos crímenes eran cometidos en contra de niños varones y adolescentes, agresor sexual, pederasta, secuestrador, torturador y usurpador de identidad, se le atribuyen más de 192 asesinatos de niños y 5 adultos. Operaba en Colombia, Ecuador, Venezuela, durante los años 1992 hasta 1999. Fue capturado en el 2001. Se le diagnosticó paranoia y psicosis. De niño fue abusado, maltratado y torturado. A la edad de 14 años descubrió su atracción sexual por infantes. Comenzó sus asesinatos a la edad de 35 años y al cumplir 42 años fue apresado. Su modo superandi fue sanguinario porque confesó que mientras violaba a sus víctimas las apuñalaba, culminando, haciéndoles heridas profundas al vientre, pecho y cuello. A diferencia de la sesión anterior, este homicida serial era un reconocido médico iraquí, quien era seguidor del grupo extremista Yamad Ansar Alsuna y durante un año, de 2005-2006, acabó con la vida de policías y militares. Se confirma que envenenó con anticoagulante a más de 40 personas que estaban en contra del grupo extremista y el motivo principal de su modo superandi fue el odio. Jeffrey Dahmer Este hombre se ha hecho famoso en Netflix ya que sacaron una serie sobre la vida y crímenes de este asesino serial, conocido como El caníbal de Milwaukee. Cometió una serie de homicidios durante 13 años. Desde 1978 hasta 1991 fue torturando, violando y matando a 17 jóvenes masculinos. Su modo superandi era abordar a sus víctimas para convencerlos de que la acompañaran. Luego los drogaba y estrangulaba. Al estar muertos practicaba necrofilia y luego los descuartizaba. Confesó que se comía las partes que más le gustaba de sus víctimas. Padecía de psicosis, esquizofrenia, trastorno de personalidad y era alcohólico. No mostraba arrepentimiento ni emociones de ningún tipo. Fue apresado por la colaboración de una víctima que se le escapó. Dorotea Puente ¿Creería capaz a una dulce abuelita de cometer asesinatos en serie? Por más increíble que parezca es el caso de nuestra asesina Dorotea, quien desde su juventud había enfrentado a la justicia por cometer acciones fuera de margen de la ley. Se especializaba en cometer fraude. En el año 1982, era dueña de un hostal en donde se hospedaban jubilados indefensos, sin familiares dolientes, pero con mucho dinero. Así que ella aprovechaba la situación para robarles. La anciana drogaba a sus víctimas, las robaba y asesinaba, enterrándolas en el jardín de su casa, mejor conocido como La Casa de los Horrores. Lo peor del caso es que la tierna abuela en realidad tiene un lado siniestro al no mostrar compasión y arrepentimiento por sus víctimas. Pedro Rodríguez Filo Este asesino serial rompe los paradigmas de los típicos asesinos. Es más, como un vencador que tomó la justicia por sus propias manos, asesinando a delincuentes, violadores, asesinos, secuestradores y traficantes. ¿Qué lo motivó? El asesinato de su novia embarazada, perpetrado por una banda criminal brasileña. Su carrera criminal inició en 1967 y continuó hasta 2003. En su haber mató a 71 personas dentro y fuera de la prisión. Actualmente se encuentra libre y se sabe que cuenta con un canal de YouTube donde aconseja a los jóvenes de no caer en actos criminales y les dice que asesinar no está nada bien. Mikhail Popkov Asesino serial ruso, quien posee una historia criminal brutal y sangrienta con una cantidad de 78 víctimas, fue un ex agente de la policía con una mente retorcida. De niño, sufrió abusos físicos y psicológicos por parte de su madre alcohólica. Sus homicidios fueron perpetrados entre 1992 y 2010. Era un depredador sexual que escogía sus víctimas al azar, las cuales eran prostitutas o mujeres indefensas en estado de ebridad que salían de las discotecas o bares a altas horas de la noche. Las edades de sus víctimas eran de 16 a 40 años. ¿Su modo superandi? Abordarlas. Y una vez que entraban en el coche, las ponía a prueba para saber si debía asesinarlas, les invitaba a una copa y si se negaban las llevaba a su destino. Se aceptaba en esa copa, las asesinaba. En lo profundo del bosque, para violarlas, torturarlas y posteriormente estrangularlas, apuñalarlas con cualquier tipo de arma como cuchillos, destornilladores o punzones. Las golpeaba con bates, garrotes y tacos de billar. A veces decapitaba a sus víctimas, evidenciéndose un ensañamiento y odio hacia las mujeres. Dejaba los cadáveres en poses grotescas, muchas veces cometía actos de necrofilia y desfiguraba su rostro. Para él, era una especie de castigo humillar y denigrar a las mujeres. Andrei Chikatilo. Asesino serial, sádico, violador y asesino de mujeres. Su mente retorcida sentía placer al atacar y matar a mujeres indefensas. En su historial criminal, este ucraniano acabó con la vida de 54 chicas desde 1978 a 1994. Sus crímenes eran muy violentos por lo que era conocido como el destripador rojo. Chikatilo asesinaba a sus víctimas mutilándolas. Era un profesor con serios trastornos psicológicos. Este psicópata le sacaba los ojos y este sería su sello personal. Andrei inspiró la serie Dexter de HBO. Yang Qinghai. De nacionalidad china es un asesino serial depredador sexual cuyos actos criminales sucedieron entre 1999 y 2003, periodo en el cual cobró la vida de 67 víctimas a las que violaba para luego matarlas con un martillo, aunque también usaba palas y hachas. Mataba a un granjero y a sus familias. Era perturbador como cometía sus crímenes. Fue condenado a muerte, ejecutado por fusilamiento. Desde la adolescencia tuvo inclinación por el mundo delictivo cometiendo robos y asaltos. Bruce MacArthur. Jardinero canadiense asesino en serie de homosexuales, en su carrera criminal cobró la vida de ocho homosexuales y cuando fue atrapado estaba con una posible víctima que pudo convertirse en el número 9. Durante 10 años fue el terror de la comunidad homosexual en Toronto. Era un homosexual reprimido. En su mente veía la homosexualidad como algo anormal, al punto que ocultó su preferencia sexual, casándose y teniendo hijos. En los 90 comenzó a explorar su verdadera sexualidad. En el año 97 se muda a Toronto y comienza una relación formal. En el año 2001 atacó al actor Mark Henderson con quien había planeado un encuentro. Optó por inclinarse a seleccionar víctimas asiáticas o del Medio Oriente. A partir del 2010 inició su ola de crímenes buscando perfiles de hombres gays con doble vida. Su modo superandi era tener relaciones con sus víctimas y luego matarlas para esconder sus cuerpos en los jardines de sus clientes adinerados. Y en el último puesto de los asesinos en serie que han cometido hechos cargados de violencia se encuentra el español Alfredo Galán. El español residente en Madrid cometió sus asesinatos en el área de Alcalá de Henares. Su historia criminal tuvo un lapso de tiempo comprendido entre el 2003 hasta el 2006. Su modo superandi era dispararle a sus víctimas a quemarropa. El homicida era un él ex militar. Sus víctimas eran escogidas al azar. Se le conocía como el asesino de la baraja debido a que en la escena del crimen dejaba un naipe de la baraja española. El arma homicida un arma de fuego y disparaba a sus víctimas en la nuca. En el tiempo que estuvo activo cobró la vida de seis inocentes. Para concluir es relevante acotar que todos los asesinos seriales tienen antecedentes de abuso sexual físico y psicológico. Lo cual fue un factor determinante para que su personalidad siniestra saliera a flote y se convirtieran en asesinos seriales brutales. Cada crimen cometido por estas personas de mente retorciada ha sido violento y las principales víctimas son personas vulnerables como niños, mujeres y ancianos. Esto refuerza el hecho de que un asesino serial siente satisfacción al ejercer su poder y tener en sus manos la potestad de quitarle la vida a un ser humano. Si quieres conocer más temas sobre criminalística solo debes suscribirte al canal y hacer clic en la campana para disfrutar del nuevo contenido que se sube. Hasta pronto. Hasta pronto.